Vamos a presentar hiragana. Oca-san. 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 O nii-san. O nii-san. Kon-shuu. 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 O nii-san. 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 Osaka O Osaka Ego 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 Igo O Ya O neesan O neesan O Ba san O ba san O Ige O nieesan Seensei Seensei Shubatsu Shubatsu Osaka 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 Gakko 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 Seensei 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 O Seesei Gakko 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 O itse Gakko Gakko Ego Mi hijo O O ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. ¡Un! ¡U! ¿O党? ¡O党! ¡O! ¡Do! ¡O! ¡S!